de Nat Geo para viajar por un año y hacer un documental sobre temas de cambio climático y preocupaciones globales, pero está abierta solo para estadounidenses. Bueno, esto es nuestro portafolio de posgrado, no sé si tienen alguna duda. ¿Tienen preguntas? ¿Cuándo se va a tener la información de la confirmación de la beca de ese convenio con Ecopetrol? Con Ecopetrol, yo creo que esta mañana me enviaron un correo, digamos que nosotros tratamos de no abrir las convocatorias sin tener una comunicación oficial, ya hoy me enviaron al menos un correo electrónico, ayer todo fue como teléfono y whatsapp, yo creo que alcanzamos a abrir la mañana igual que las otras, lo que pasa es que estamos jugando con los números, o sea, se va a abrir, lo que no sabemos es si van a ser solo dos o tres cubos, pero sí se va a abrir, o sea, ya tengo un correo electrónico que dice que sí. No sé si me estás preguntando, ¿por talento regional que es la de regalías o por la de docentes universitarios? No, la de regalías. La de regalías. La que es con la fundación de los colombianos. Con CEIBA. Es como doctor, sí. ¿Cuál era la pregunta? Específicamente si el programa de postgrado se hace afuera y se vuelve o... Ah, ya, no, 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 es para formación en Estados Unidos. Ah, sí. Y la segunda pregunta es, en fin, hay unos mínimos para el A y el C y el topo, pero, y tú explicabas, por ejemplo, que bueno, puede pasar que es como una persona que tenga un A y el C y el topo menor, pero que su preferencia es tan bueno, pero igual ese menor tiene que estar por encima del mínimo. De 80, sí. ¿Se puede presentar? Sí, lo mínimo es 80. Si alguno de ustedes se presenta con 79, la primera etapa, les voy a contar un poquito de cómo es nuestro proceso de selección. Entonces, el 30 de mayo se cierran las aplicaciones. Nosotros bajamos una base de datos con todas las aplicaciones y lo primero que hacemos es una revisión de requisitos. Entonces, tenemos unas hojitas con requisitos particulares de cada beca. Cualquier candidato que tenga 79 en TOEFL, chao, se quede en esa etapa. No pasa a la siguiente. O que tenga un promedio de 3.78 y no 3.8. Chao. Estoy... No, no es que todas tengan 3.8, ¿no? Digamos, en el ejemplo que fuera 3.8. Etcétera. Y así con todos los requisitos. Entonces, ustedes van a encontrar en nuestra página web un archivito, un hipervínculo que se llama Checklist. En ese Checklist, ustedes pueden revisar si cumplieron, si subieron todos los documentos. Este año vamos a usar... Nosotros usábamos una plataforma que era nuestra propia, un desarrollo propio, pero que estaba funcionando un poquito mal. Y a partir de este año vamos a usar Embark, que no sé si alguno ha aplicado a universidades en Estados Unidos. Es la plataforma con la que la mayoría de universidades en Estados Unidos hace su sistema de aplicaciones. Es un desarrollo del Departamento de Estado. Entonces, a partir de este año estamos usando esa plataforma. La segunda etapa del proceso de evaluación es que, entonces, nosotros revisamos primero los requisitos por beca. Luego los vamos a dividir, independientemente del programa, por áreas del conocimiento. Y hay comités académicos de al menos tres personas, la mayoría de ellas con título de doctor, participan ex becarios, que hacen la evaluación de todos los candidatos de Derecho, Ingeniería, Química, Epidemiología, etc. por área del conocimiento. Y los rankean. Luego los volvemos a ordenar por programa de beca y seleccionamos quienes pasan entrevistas y quienes no. En las entrevistas normalmente no entrevistamos a todos los que quisiéramos porque participan nuestros socios. Entonces, conseguir que, no sé, alguien del Viceministerio de Educación Superior nos acompañe es complicadísimo. Entonces, solo quieren estar mediodía, pero, pues, en mediodía no hacemos todas las entrevistas. Entrevistamos al menos dos candidatos por cupo. Y, ahí, ya tomamos la decisión final en la que participan los socios que copatrocinan las becas. También nos acompañan ex becarios en las entrevistas. En agosto. En agosto. Una pregunta. Pues, son dos. Digamos, en el proceso acá en la universidad, nosotros tenemos que tener nivel 2 para graduar. Ese certificado no lo da el departamento de lenguas. ¿Ese sirve también para las necesidades? No. Tienen que presentar el TOEFL iBT o el TOEFL iBT o el IELTS. Pero, entonces, digamos, la presentación cuando terminamos los niveles de inglés acá, entre comillas, el nivel B2, entonces, además de eso tenemos que volver a presentar. Sí, porque, ¿qué pasa? El TOEFL es un examen estandarizado, reconocido por las universidades y por todo el mundo, ¿cierto? El certificado de la Universidad Javeriana, no. Entonces, nosotros tenemos que medirlos a todos con un mismo criterio. Por eso usamos el TOEFL, porque es el único examen estandarizado que todos pueden presentar. Perfecto. Y la segunda pregunta es, si, digamos, uno quiere aplicar un área al conocimiento que uno encuentra en una universidad en Estados Unidos, pero, por decirlo, es una de las áreas que está ahí, ¿uno la puede presentar y se puede ver si esa área puede cumplir como una página? Bueno, como yo les decía, estos son áreas prioritarias. Por ejemplo, en J. William sí son súper estrictas y en el Ministerio de la Admincultura. Esas dos son súper estrictas. Si no están en lista, no. Pero conciencias y las demás son abiertas a todas las áreas con prioridad en. ¿Ok? Dos preguntas también. Primera, ¿qué pasa si, en caso de programas de doctorado, si el doctorado dura más de los cuatro años? Bueno, entonces, no se preocupen. Normalmente, toda la gente tiene financiación por dos años. ¿Qué pasa con las universidades en Estados Unidos? Durante los dos primeros años, tú estás tomando clases y, al final, haces tus qualifiers y, ya luego, eres TA, Research Assistant y empiezas tu investigación. Nosotros te cubrimos, al menos, esa financiación. Y, ya luego, es la universidad en Estados Unidos la que te financia. Muy pocas veces, y yo diría como el 0.01%, hay estudiantes doctorales a quienes no financian la universidad después de los dos años. Pero, ¿eso de qué depende? Del rendimiento académico, de que trabajes con un profesor, con el otro, que seas bueno. Obviamente, puede pasar. Incluso, muchas veces, pues, puede pasar, mejor dicho, no muchas veces, pero puede pasar que tú, después de esos dos años, te dicen, aquí está su título de maestría, muchas gracias y hasta luego. ¿Por qué? Porque no fuiste bueno. Entonces, todo, como les digo, está basado en mérito académico. Pero, no te preocupes que vas a tener la financiación de la universidad, pero va a depender de ti mismo, de tu rendimiento académico. Y la otra es, si, por ejemplo, para aplicar un doctorado, ¿tú tienes que, en el proceso de aplicación, especificar a qué beca le estás apuntando? ¿O, pues, ya ves varias becas de doctorado que tú dices, quiero ser estudiante y ustedes lo acomodan a uno de ellos? No, no podemos. Y, entonces, en el instructivo para aplicar, ustedes van a ver que la aplicación es la misma para todos, pero en el checklist es donde te detallamos qué documentos diferentes debes subir. Y, entonces, hay un campo en el que te ponemos la lista y tú debes poner la abreviatura de la beca en la que estás aplicando y el programa, digamos, si vas a aplicar a desarrollo universitario regional, pones DUR-PHD en ciencia política. Ahí es donde se viene. ¿Pero lo puedes aplicar a otra? No, solo puedes aplicar a una beca de Fulbright y la de conciencias tiene la restricción de que no puedes aplicar paralelamente a otra beca de conciencias. ¿Ok? Dime. No hay problema, no tienes que presentar el tope, pero siempre que sea, tiene que ser un estudio formal y tener un diploma. No es que yo me fui nueve meses como au pair. No, eso no fue. No, perdón, pero es que pasa. No, del DRI no. Mira, esta tiene rubros específicos. Cada beca, ustedes la van a ver en nuestra página web, tiene rubros específicos. La beca de conciencias son 123 mil dólares. La idea es que tú logres y para estudiantes de doctorado y en particular de conciencias, los resultados son impresionantes. Son unos duros. El promedio en 2012 de exención de todas las cohortes era de 81%. El año pasado subimos al 91% de exención de matrícula. Pero, ¿qué pasa? Siempre hay unos rubros que no son eximibles. Los non-wable fees. Que es como el fee por ser estudiante internacional o lo que sea. O que te dieron una exención del 91% del 100%. La beca de conciencias, la de conciencias tiene hasta 10 mil dólares por año para esos rubros, para esos gastos. ¿Ok? Cada beca tiene unos rubros diferentes y unos topes diferentes. ¿Ok? Esa en particular 10 mil dólares. Otras tienen mil, otras no tienen. ¿Ok? Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para decidir, pues, por qué beca es, en qué beca son ustedes más competitivos. Ojo que mucha gente, de todas formas, se va por la que más plata ofrece. Pero muchas veces, esa no es la mejor estrategia. Uno puede ser muy competitivo para la beca de Ecopetrol, pero de repente no para la de no sé, desarrollo universitario o viceversa o para conciencias. Sí, hay que hay que entender también quién es esa institución que cofinancia las becas para saber con cuál agenda ustedes son más competitivos. ¿Ok? No, la exención, como yo les decía, la exención de la matrícula no es plata, plata. Son acuerdos. Entonces, la exención de la matrícula ¿qué es? Que tú aplicas a la Universidad de Purdue a un PhD en ingeniería o lo que sea. La universidad, porque tú eres becario Fulbright y porque tú eres un muy buen candidato, decide que te admite y que además te va a dar una exención del 80% de la matrícula y una posición como TA del año 1 al año 5. ¿Qué pasa con esas ofertas económicas que les hacen a las universidades? Son por X años pero, ojo, se renuevan anualmente de acuerdo a tu desempeño. si no son buenos estudiantes pueden perder esa ayuda de la universidad, ¿ok? Este año tuvimos el caso de una persona que estaba haciendo un MPP, un Master en Public Policy y le fue súper mal en las clases de cuantitativas, de matemáticas y la universidad le dijo sorry, chao financiación y ella no tenía y ella no tenía como cubrir el resto de la plata le tocó como hablar con la profesora repetir exámenes y no lo logró y, o sea, una matrícula en una maestría no sé, pueden ser 30 mil dólares al año en un doctorado es incluso más entonces tengan en cuenta eso. Otra cosa que es importante para Colciencias para la beca de Colciencias es ¿qué pasa con los que hacen los candidatos para cubrir esos otros rubros que de repente no tienen? Aplican a Colfuturo pero los becarios las personas que aplican a la beca de Colciencias no pueden aplicar a Colfuturo ¿por qué? porque en Colfuturo hay recursos de Colciencias entonces tú no puedes recibir recursos públicos por dos fuentes distintas ¿ok? eso es clave por eso esa beca es más generosa la de Colciencias por ejemplo un artista o alguien que se presenta a Copetrol bueno, Copetrol tiene también esa limitante o a la J. William Fulbright alguien que se presenta a la J. William Fulbright y resulta que sí lo admitieron en MIT pero le faltan 20 mil dólares puede presentarse a Colfuturo para que le presten esos 20 mil dólares ¿ok? porque cuando ustedes hacen el proceso de la visa ustedes deben certificar que tienen los fondos disponibles para cubrir todo lo que la beca no te cubra y si no lo muestras no te dan la visa no importa que seas un becario Fulbright y tener la plata no significa que yo pongo que tengo una casa que vale 100 millones es o plata en el banco o un certificado del papá que tiene el extracto con los recursos disponibles diciendo que se compromete a cubrir esos rubros ¿ok? por ejemplo si alguien decide viajar con esposo o esposa hijos tiene que certificar que tiene los recursos para cubrir los gastos de sostenimiento de esas personas que lo acompañan durante el tiempo que van a estar allá ¿ok? eso también es importante ¿está funcionando para la familia? ¿ustedes tienen la opción con otros programas para facilitar las becas para manejar? no nuestras becas son decisiones individuales basadas en méritos académicos se pueden presentar tenemos muchos casos de becarios que se han ganado becas un año el esposo y luego la esposa dice voy a aplicar a ver si aprovecho una vez ya que él está haciendo el doctorado y hago una maestría y se la ganan pero no es que la esposa va en coche o el esposo va en coche no señores no cada evaluación es de un candidato con sus particularidades no importa quién es su esposo si nada o sea cada candidato son criterios netamente académicos ¿ok? ¿qué pasa con no si no tienes el título todavía no puedes certificar experiencias en investigación suficiente digamos sería el camino que yo me inventaría pero tiene que ser al menos dos años donde haya evidencias de actividades de investigación ¿ok? pero entonces ojo que los promedios se tienen en cuenta los promedios de todos los estudios finalizados por ejemplo en ese caso si te falta la tesis las notas de la maestría no se tienen en cuenta se tienen en cuenta solo las del pregrado y cuando tienen pregrado y maestría es la combinación de las dos la que debe sumar digamos debe promediar el mínimo ¿ok? perdón a mi ignorancia pero es que yo hasta apenas hace unos días es que se desvió de ustedes el examen del GRE no tengo idea o sea ¿cómo es esa cuestión? ¿qué es eso? ¿cómo uno cómo hace ese examen? no tengo idea el GRE es ¿cómo se dice? ¿ofrecido? ¿aplicado? ¿cómo se dice? ofrecido por ETS que es la misma compañía que ofrece el TOEFL IBT es un examen tú puedes entrar ets.org ets.org y ahí encuentras la información nosotros ofrecemos talleres especiales sobre eso puedes entrar a nuestra página y ver cuándo son porque no me acuerdo cuándo es y es un examen que se hace en el computador de nosotros vendemos libros por ejemplo si quieres familiarizarte pero se hace en el computador la primera sección es de matemáticas entonces el típico problema como de álgebra que es el tren va cargado con x kilos y va a x kilómetros por hora si tiene que recorrer no sé qué y pepito ese tipo de preguntas ¿sí? como mucha álgebra ese examen es una nueva versión este es mucho más amigable que el anterior y la segunda sección la de aptitud verbal la verbal es como sinónimos antónimos completa la frase pero es un vocabulario o sea venden unas como flashcards sobre vocabulario del vocabulario del GRI porque si es un vocabulario que que no es el vocabulario del todo es un vocabulario más académico más sofisticado palabras que seguramente uno no va a usar mucho pero por ejemplo cuando yo tuve que hacer el GRI lo que hice fue bajar unos podcasts porque con los flashcards yo creo que no llegué a la M entonces oía los podcasts todo el tiempo porque porque pues uno cree que elija la palabra para completar la frase es muy fácil pero no en el GRI no tanto y la última sección es analytical writing que pues eso sí mide pues digamos la correlación con tu desempeño académico en un programa posgrados porque vas a tener que hacer muchos ensayos y no son ensayos descriptivos sino analíticos ok pero en internet encuentras información sobre el examen hay incluso yo creo como como se dice como exámenes de prueba preguntas de prueba en google busca en google y verás que encuentras mucho y todas las universidades de Estados Unidos lo piden sí menos o sea hay menos para programas de derecho las personas que se presentan a derecho no tienen que hacer GRI y algunos programas dependiendo de las áreas piden en vez del GRI el GMAT pero estos son más programas como en economía finanzas MBAs esas cosas no lo tienes que presentar no lo tengo que presentar si quiero aplicar el programa si entonces cuando hacemos una revisión de requisitos de GRI en Fulbright yo llevo un año trabajando en Fulbright entonces hice la revisión de requisitos y yo no, no, no y entonces como Adriana es abogado son los únicos son los únicos los abogados pero si tienen que hacer TOEFL y ojo que en los programas de derecho al menos 100 puntos en TOEFL ok revisen que es importante que ustedes entren a los programas en las universidades a los cuales ustedes quisieran ser admitidos y revisen cuáles son los contajes mínimos por ejemplo con el GRI no te dicen mínimos porque no hay mínimos pero te dicen cuál fue el promedio de la cohorte que ingresó el año anterior entonces te dicen el promedio y ustedes se van a morir pero así es en quant es sobre 800 todo el mundo saca como 790 es terrible es asustador pero no importa hay que estudiar pero van a ver que son unos promedios muy altos en particular en matemáticas para los doctorados influye mucho el puntaje de matemáticas pues el cuantitativo pero también depende de las áreas de estudio no es lo mismo hacer un doctorado en historia donde seguramente la analítica del writing y verbo es más importante que en una ingeniería donde el GRI es definitivo en quant yo estoy pidiendo información para la universidad de Georgetown y pidieron como lo que se necesitaba para los estudiantes internacionales y la cuestión es que no me salió por ningún dado el GRI ¿para qué programa? para Master of Arts in Liberal Studies bueno tienes que revisar no los requisitos en general que listan las oficinas de estudiantes internacionales sino las del programa las de la maestría en particular ¿ok? y ahí seguramente si van a salir otros ¿para el MPP entonces también se pide el MPP? bueno ojo el MPP no es derecho los MPPs MPAs el año pasado hubo una candidata que se quedó por fuera en la revisión técnica porque para ella un MPP era derecho pero no si tú revisas los Master of Public Policy o Public Administration son ofrecidos no en facultades de derecho sino en departamentos o facultades de gobierno de administración etcétera entonces para eso sí se necesita el GRI y los programas esos programas son de los más competidos entonces hay que tener muy buena un muy buen perfil muy buenos ensayos ¿para el TOEFL o el IELTS tienen algún tiempo de vigencia de los exámenes? sí dos años el TOEFL creo que el IELTS dos y ojo que tienen que tener los resultados disponibles antes del 30 de mayo ¿no? entonces los cupos se acaban no hay en dónde presentarlo entonces es clave hacerlo con tiempo para que tengan los resultados en las que financian el Ministerio de Educación conciencias no tienen límite de edad desde el año pasado ¿tú a cuál quieres aplicar? conciencias no no desde el año pasado quitaron el límite de edad igual entren a nuestra página por favor revisen todo cuando ustedes entran a Embark el aplicativo en línea pueden crear el usuario echar una ojeada de qué son las preguntas hacerlas en Word entrar salir volver empiecen con tiempo háganlo desde ahora no se esperen en el último momento ¿qué perfil de doctorado hace? es que yo estoy para desintresar en un doctorado que es un doctorado profesionalizante que se llama DRPH eso también no para conciencias la prioridad es investigación es que ese tiene un componente mixto profesionalizante e investigación y se llama DRPH que es un grupo hagamos una cosa yo ahorita te doy mi tarjeta y tú me mandas un correo y hacemos la consulta directamente a conciencias ¿ok? bueno antes de que terminemos porque nos falta todavía que nos compartan una experiencia súper chévere antes de seguir les voy a contar sigamos a conseguiría estas becas hoy creo que no son prioritarias pero en nuestra página web pueden consultar opciones para profesores universitarios que quieren irse a hacer investigación durante seis meses a una universidad estadounidense o si ustedes tienen un colega en Estados Unidos al que quisieran invitar para que esté aquí durante seis meses este semestre tenemos a una profesora del área de administración pública aquí en la facultad de ciencia política va a estar todo el semestre y otras otras becas entonces en nuestra página web ustedes van a encontrar videos tutoriales preguntas frecuentes vamos a hacer talleres específicos hacemos charlas informativas un poco lo mismo que hicimos hoy todas las semanas desde en la casa fulbright que queda aquí abajo en teusaquillo pero también ustedes se pueden conectar por internet tenemos como les contaba una biblioteca de referencia tenemos venta de libros tanto de TOEFL como de GRE a precios muy razonables asesoría personalizada ustedes pueden enviar un correo a consejería y pedir una cita y los atienden a ustedes solitos les dan consejos dependiendo de su perfil sus necesidades sus expectativas y pues nos pueden seguir en las redes sociales en facebook en twitter en linkedin y en youtube tenemos varios videos testimonios de expecarios y pues cualquier duda que tengan sobre la convocatoria pueden escribir al correo convocatorias arroba fulbright.edu.com la beca Humphrey todavía ayer nos llegó el cable todavía no se ha abierto la convocatoria esta es una beca de desarrollo profesional es como un año sabático para a ver les cuento yo un viceministro Juan Manuel Santos se ganó esa beca la ex ministra de cultura Paula Moreno se ganó esa beca entonces no se un ministro alguien de un perfil muy alto que quiere tomarse un año sabático tomando cursos interactuando con profesores investigadores en universidades de Estados Unidos aunque no es netamente de investigación esta beca sino es más para tomar cursos y esas cosas networking por ejemplo va a abrir pronto pero todavía no está abierta bueno ahora sí entonces antes de que nos bañamos le voy a dar la palabra a nuestra querida ex beca que nos quiso acompañar hoy ella es profesora en la facultad de educación y les va a contar cómo fue su experiencia como una calle volviendo y les va a contar que nos va a contar